Ya estamos de vuelta y queremos seguir conversando sobre el estado de excepción y la posibilidad de extenderlo a las regiones de los ríos específicamente. Según lo que estábamos conversando con Francisca Cárdenas y para eso tomamos contacto con el jefe de la defensa nacional de la región de la Araucanía, el general Edward Slater. General, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por conversar con CNN Chile. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. General, para partir, ¿cuál es el diagnóstico, el análisis que usted hace ya en estos más de dos meses donde se está aplicando este estado de excepción constitucional? Específicamente, lo voy a preguntar por la región en la cual usted está a cargo, que es la de la Araucanía. Bueno, mi balance es positivo. Hemos tenido un trabajo tremendamente bien desarrollado, creo yo, con una muy buena organización. Entre las fuerzas militares, las policiales, la alegación presidencial, el Ministerio de Defensa, y junto con realizar las tareas propias que desarrollan las operaciones militares, hemos tenido una muy buena coordinación que ha permitido el desarrollo de varias actividades y operativos, tanto policiales relacionadas con la PDI, o como carabineros que han permitido también que ellos cumplan ciertas tareas que efectivamente se pueden realizar gracias a este estado de excepción. Muchos hablados han debatido acerca de la coordinación que tienen que tener las policías, junto, por supuesto, a las Fuerzas Armadas que están desplegadas. ¿Ha mejorado ese trabajo de coordinación o solo lo viene a reforzar finalmente este estado de excepción constitucional? ¿Cómo funcionaban antes del estado de excepción? No, claro, definitivamente el estado de excepción constitucional que actualmente rige la región nos permite facilitar medios humanos y tecnológicos a las diferentes policías. Por lo tanto, tanto carabineros como la PDI aprovechan estas circunstancias, y tanto los medios que entrega el Ejército desde el punto de vista de su personal, como desde el punto de vista tecnológico, son aprovechados tanto por la PDI como por Carabineros de Chile. Nosotros hemos tenido en algunas oportunidades que darles cobertura a estos operativos, nosotros no actuamos directamente, pero sí lo hacen ellos, o ellas, las policías, y le damos la cobertura necesaria para que puedan realizar estas tareas, y también el apoyo tecnológico a través de medios aéreos que nosotros protocolamos cuando realizan estos operativos. Además, hay un protocolo que ha funcionado bastante bien entre carabineros, PDI, Ejército y las autoridades políticas de la región. ¿Cómo hace que usted el debate general acerca de este estado de excepción constitucional, el que se ha debatido mucho acerca de si es acotado, si no es acotado, cuáles son finalmente las atribuciones que tienen, como las Fuerzas Armadas, de solo desplegarse en las rutas? ¿Molesta al interior de la institución este debate acerca de las atribuciones que puedan llegar a tener, si es acotado o no acotado este estado de excepción? No, no, la verdad que el decreto es claro en el sentido de que dice que la responsabilidad nuestra es mantener estas rutas para el libre acceso de las personas que viven en la región. Y en ese sentido, la tarea que hemos cumplido conforme a las atribuciones que hoy tengo, se desarrollan en completa normalidad. Por lo tanto, en ningún momento he sentido que estas atribuciones han sido menores. Son las mismas atribuciones, pero con un esfuerzo principal hacia las rutas principales y secundarias para permitir precisamente el libre tránsito y que el desarrollo también llegue a los lugares más apartados de la región. Por lo tanto, se realiza en forma normal y sin inconveniente. Tengo muchas otras atribuciones también dentro de este proceso, como son las autorizaciones para que las personas puedan reunirse en ciertos lugares, en ciertos horarios. Y eso es parte de las atribuciones y cuando corresponde las autorizo y cuando no, no se autoriza, dependiendo de las circunstancias o si consideran algún tipo de peligrosidad para la sociedad donde se van a realizar. Ya, pero principalmente el trabajo se realiza, el despliegue territorial es en rutas, carreteras, caminos interiores, también caminos principales, pero han tenido que actuar fuera, también han tenido que dar alguna orden o algún operativo que se haya realizado más allá de este cuidado de las rutas de carretera, del libre tránsito a las personas? Sí, correcto. Nosotros cuando hacemos estos controles de las rutas, tanto principales como secundarias, claro, nosotros transgencialmente también producimos una seguridad a los sectores que están aledaños a estas rutas. Pero, como le decía también al inicio, también nos ha permitido que, junto con controlar estas rutas, nosotros efectuamos la protección necesaria y la cobertura para los operativos policiales que se han realizado a la fecha. General, ¿cuál es el principal problema en específico en la región de la Araucanía? ¿Son estos grupos violentos que tienen algunas veces reivindicaciones? ¿Hay un problema con el narcotráfico? ¿Hay un problema con el robo, tráfico de madera? ¿Está todo junto? Si usted me puede decir, ¿cuál es quizás la principal preocupación que tienen hoy en día en términos de problemas de seguridad en la región? Bueno, en la región principalmente está trabajando un comité de lucha contra el crimen organizado donde participa el ejército y es multiagencial. Participan todas las organizaciones más importantes del Estado en este comité que tiene tres pilares fundamentales que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, que uno es el control de armas, el otro es el tráfico de maderas y el tercero es la seguridad alimentaria. Pero de hecho lo que es de las actividades de violencia o de las situaciones de violencia que se producen, claro, se producen principalmente por la toma de fondos, el tráfico de madera y también, claro, debe haber, de hecho hay una cantidad no menor de situaciones que se relacionan con el narcotráfico y que afectan definitivamente el desarrollo de la región y de la gente que quiere ir aquí en paz. Usted ha podido seguir este debate acerca del proyecto de la infraestructura crítica, finalmente, no sé si les han dicho o han podido conversar junto a las autoridades de gobierno, el Ministerio del Interior, también las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, ¿cómo se aplicaría este proyecto de infraestructura crítica? ¿Usted ha recibido alguna instrucción, tiene alguna noción de cómo podría operar esta herramienta? Bueno, hasta el minuto yo no he recibido instrucciones relacionadas con la estructura crítica, pero sí he estado observando, escuchando de qué se trata esta iniciativa. Y bueno, antes de llevarse a cabo, si es que así se determina o así lo determina el poder político, nosotros tenemos que cumplir lo que el poder político, lo que el presidente nos disponga y lo cumpliremos con todas nuestras capacidades en la medida de todo lo posible. Previamente, claro, a hacer esta tarea de cuidar la infraestructura crítica, necesitamos hacer un trabajo previo seguramente que determine, bueno, qué tipo de infraestructura crítica, porque usted comprenderá que una región como esta tiene una cantidad inmensa de puentes, de vías de comunicaciones, de instalaciones eléctricas, hospitales, clínicas. Entonces, bueno, ahí tenemos que entrar también a tener un proceso donde tiene que converger tanto lo que pueda disponer el poder político como lo que nosotros podamos también proponer para el cumplimiento de esta tarea, así que se nos ordena. ¿Eso significaría un despliegue mayor de efectivos, o no? Teniendo en cuenta las complejidades que tiene la zona, como usted nos dice. Va a depender de la tarea que eventualmente se nos dé, va a depender de los medios con los que dispongamos, y va a depender de la cantidad de infraestructuras que tengamos que proteger. General, usted cree que... Conforme a eso, nosotros tendremos que ver cómo cumplimos con la tarea que nos dé el... En general, usted cree que ese efecto de los resultados que ha tenido la aplicación de este estado de excepción constitucional en las regiones del Vío Vío, en la Araucanía, el hecho de que se esté comenzando a desplazar, o estemos viendo una mayor cantidad e intensidad también de ataques, por ejemplo, en la región de los ríos? Sí, lamentablemente hemos visto cómo la violencia se ha ido expandiendo hacia el sur. Lamentablemente hemos visto atentados en la zona, en la región de los ríos. Y, bueno, en el caso particular, voy a hablar de la región a la cual yo estoy al mando, en lo que se refiere a la Jefatura de Defensa Nacional. Nosotros manejamos cierta estadística que la comparamos con carabineros, que la comparamos con lo que tiene el gobierno. Y también estamos todos los días en las calles, todos los días en los caminos, todos los días en lugares muy apartados, incluso de la Ruta 5. Y la percepción que tiene la gente en la región es de absoluta confianza en las Fuerzas Armadas, y especialmente en el Ejército que se encuentra acá. Y en ese sentido, ese trabajo mancomunado entre el Ejército, el resto de las Fuerzas Armadas, como es el caso aquí de la Fuerza Aérea, la Armada, y fundamentalmente carabineros y la PDI, han generado ese clima. Estoy casi, o sea, no casi, estoy completamente seguro, porque uno lo ve permanentemente en las actividades que uno desarrolla. Y, bueno, después están los datos duros, están las estadísticas, que usted sabe que dependiendo de las situaciones, suben o bajan, pero hoy en día nos permite estar cerca de un 44%, en una estadística un 44% menos de lo que normalmente ocurría, antes del Estado de excepción. Ahora, llegar a cero comprenderá que es tremendamente difícil, y bueno, y eso ya obedece a un plan mucho más a largo plazo, donde el Estado está haciendo todos los esfuerzos para llegar a una solución, y que finalmente llegue la paz y la tranquilidad a la gente de esta región que tanto lo necesita. General, y se ha podido conversar con las autoridades también, porque ya se van a cumplir dos meses y medio, el 30 de julio, si ya tienen este mes, dos meses y medio de la aplicación de este Estado de excepción. Mucho se ha hablado también de la posibilidad de ir de a poco, si mejoran las cifras, de ir retirando también, o buscar alguna fórmula para poder levantar este Estado de excepción, pero estamos viendo que en las cifras esto se ha ido desplazando, y quizás de levantarlo en la zona de la Orcanía esto se vuelva a desplazar para allá. ¿Usted cree que estemos cerca de levantar este Estado de excepción constitucional, o aún faltan tiempos para tener mayor grado de inteligencia, de operativos, de ver cómo funcionan las policías también? Bueno, yo estoy permanentemente informando de la situación que se vive acá, en la región, al Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto, y esa información es entregada al poder político, y son ellos los que tienen que definir finalmente si este Estado de excepción continúa después del 31 de julio o no, o si se extiende eventualmente a otras zonas. Esa es una decisión netamente política que escapa a lo que yo pueda resolver. Ah, no sé si es, pero ustedes también participan dentro de esas decisiones, más allá, por supuesto, de entregar los resultados. Usted me habla de una disminución del 44-45% en la región de la Araucanía. Pero a juicio suyo, bueno, esto, por supuesto, Sergio, usted ha dicho que el trabajo que han hecho en coordinación con la PDI, con Carabineros y ustedes también, han podido ir bajando un poco los niveles de violencia, pero más allá de la posición política de esta decisión, que por supuesto no toman ustedes, ¿están las condiciones como para poder levantarlo, a raíz de lo que ustedes saben, el trabajo que realizan ahí, en la misma región? Le insisto, o sea, la verdad que la información que yo entrego es bien detallada, con también bastantes apreciaciones respecto del escenario actual y de lo que podría ser a futuro. Sin embargo, son decisiones que definitivamente yo no puedo responder, no puedo contestar, porque eso finalmente termina en una decisión política, que es la que va a definir si sigue o no sigue el Estado excepcional. Si sigue, nosotros seguiremos cumpliendo nuestras tareas con nuestras capacidades de la mejor forma, tal cual como lo hemos hecho hasta el día de hoy, entregando lo mejor que tienen nuestros hombres y mujeres en el Ejército de Chile y en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Siempre con el objetivo y el final común, que es el bienestar y la tranquilidad y la paz que esperan muchas personas, la gran mayoría en la región. Lamentablemente estas situaciones de violencia obesen a un grupo de violentistas que son muy menores, pero que no dejan que el Estado haga su trabajo como corresponde en esta región, su trabajo de implementar el desarrollo en los lugares más apartados y es ahí donde estas personas se aprovechan de aquellos que lo único que quieren es trabajar y vivir en paz. Pero es una cantidad menor, es una cantidad de personas, de violentistas, de gente que no desea que el Estado llegue a esos lugares, que no desea que haya tranquilidad, porque obedecen a intereses propios de lo que estábamos hablando al inicio, intereses egoístas, intereses que solo buscan el beneficio de ellos en particular y que tienen mucha relación, como decía yo, con el crimen organizado, por ejemplo. ¿Y ustedes tienen identificado a estos grupos, o no? Así es. Nosotros sabemos dónde operan, por dónde se desplazan y dónde están. Oiga, ¿y ustedes se han sentido respaldados por...? En la medida posible tratamos de adelantarnos a las situaciones antes que ocurran. Porque tenemos una labor principalmente preventiva y disuasiva. General, ¿se han sentido respaldados por el gobierno? Porque al principio era tensa la relación en el sentido de que haberlo hecho este Estado de forma acotada a las rutas de caminos, también con esta instrucción de, por supuesto, el tema de los derechos humanos, de que no querían ser el gobierno que estuviese marcado por la muerte de algún comunero a manos de algún integrante de las fuerzas armadas. Armadas, ¿se sienten respaldados completamente el militar que está en la calle, el que está en la ruta en estos momentos? Estás haciendo su trabajo hoy por hoy. ¿Se siente respaldado por el gobierno? Sí, desde el primer momento hemos sentido respaldados por el gobierno. La lucha defensa ha estado en dos oportunidades acá. Ha visitado al personal militar tanto día como de noche. Ha visitado los chippoints, las patrullas. Ha conversado con ellos. Ha conversado con nosotros. Las autoridades políticas de la región también. Tenemos reuniones permanentes donde realizamos reuniones con ellos y realizamos también y tomamos resoluciones en los respectivos comités policiales. Y la verdad que a la fecha no hemos tenido ninguna situación que amerite lo contrario a las buenas relaciones que hemos tenido hasta este momento, sin ningún problema. ¿Y hay cansancio en los efectivos de las fuerzas armadas, teniendo en cuenta que esto ya va para los dos meses y medio, general? Sí, gracias por la pregunta. No, la verdad que nosotros tenemos un plan de relevo del personal, tanto del puesto de mando como de las unidades que operan. Por lo tanto, hay unidades que, estando ya desplegadas en la región, están operando. Hay otras que están permanentemente en estado de alerta y hay otras que están descansando porque estuvieron el día antes. También, en un contexto más amplio, las fuerzas se van relevando cada cierto tiempo y llegan unidades de diferentes partes de Chile a relevar a las que se encuentran desplegadas acá en la región. Tenemos gente que viene a relevar a tropas que están aquí en la región de la Araucanía, de Antofagasta, de Arica, de Puerto Montt, de Puerto Bení, de Valdivia, de Talca, de Chillán, de Santiago. Y todas esas unidades llegan acá, tienen un proceso inductivo y comienzan a operar inmediatamente. Y en el tema de derechos humanos, ninguna unidad sale a patrullar, mientras no se le haga un briefing relacionado con las reglas de uso de la fuerza y con derechos humanos. Por lo tanto, un soldado, un hombre que esté patrullando en la calle va a tener estas dos charlas, estas dos importantes briefing que le permiten a él tener un conocimiento general de las reglas de uso de la fuerza y uno general, incluso bastante específico también en algunos casos, respecto de los derechos humanos. Edward Slater, general y jefe de la Defensa Nacional de la Región de la Araucanía. Le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias, Edan, por la oportunidad y que tenga una buena tarde.